Qué ironía que a mí me esté pasando esto Me vuelves a lastimar y yo te sigo queriendo Pero así es la vida, a veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene, que nos toca y nos mueve Que nos hace como quiere Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces ¿Qué me diste o qué me hiciste? No sé Pero te prefiero a ti, aunque igual y no te lo mereces Tal vez algún día me atrevas yo a hacer lo que debo contigo Verte a los ojos, a ver, si te importo te aviento al olvido Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, 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 aquí Aunque sea unas horas Pero así es la vida A veces nos llega una persona Que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Que nos hace como quiere Yo te prefiero a ti, sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Y solo me quieres a veces